Estuvo full bien. Y lo del estudio no fue tan difícil ni nada. O sea, sí se entendió como que lo que había que hacer. Sí, estuvo full bien. Súper fácil. También quería preguntarle de forma de reflexión, ¿qué les pareció la herramienta del Excel? O sea, ¿creen ustedes que podría aportar algún tipo de beneficio para alguna profesión en específico o para todas o no aporta beneficios? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí aporta beneficios. Por ejemplo, mi papá que trabaja en marketing, él pasa haciendo tablas de Excel así. Entonces no podía algo y le preguntaba a él. Y en todo puedes utilizar una tabla de Excel. O sea, para organizar tu lista de útiles hasta la lista del super maxi. O sea, me parece súper útil. O sea, le preguntaste a tu papá. Qué excelente eso. Sí, Elio. O sea, yo también creo que es para todas las profesiones porque mi mami también hace eventos y necesita ver quién va y quién no va y qué fecha va y cuándo le llamó y si ya confirmó. Entonces mi mami me decía, presta atención que yo ya no me acuerdo cómo hacer la tabla dinámica, presta atención. Entonces mi mami me ayudaba y yo le explicaba cómo hacer la tabla dinámica. Qué excelente, qué éxito. Eso me encanta. A ver, ¿quién más me puede decir algo? No sé, sobre eso, pues. O sea, verás, Elio. Yo, en mi opinión, estuvo súper chévere y todo, pero creo que es un poco complicado aprenderse tantas fórmulas. O sea, en verdad es como que pura, o sea, admirable, digamos que tú te sepas miles de fórmulas de así, se hace así, el control no sé cuál. En cambio, para nosotros es como que algo nuevo y es como que aprende todo eso complicado, pero es una herramienta súper útil. Claro, sí. O sea, sí te cacho esa parte, ¿no? Lo que pasa es que es lo habitual, ¿no? De estar usándolo todos los días, básicamente. Y lo que yo les quise, más que aprenderse las fórmulas, porque sí la van a necesitar hasta cierto punto, y ya voy a terminar esto con otra pregunta. Más que aprenderse las fórmulas, lo que yo quise es contagiarlos un poco de esa dinámica del Excel y venderles la idea de que no hay una profesión exacta donde se utilice el Excel. El Excel se utiliza en todas las profesiones. Desde pasando, no sé, eres dueño de tu empresa, puedes utilizar el Excel para organizar información. Desde la parte del marketing, como decía María Paula con su papá, Manuela me comenta que su mamá también trabaja con eventos. Entonces, no solamente en la parte financiera, sino también moviendo personal, recursos humanos, contabilidad. Es una herramienta muy buena. Yo les comento que yo aprendí a usarla, bueno, no aprendí a usarla en su totalidad en ese momento, pero sí me la dieron a conocer. Estaba yo en bachillerato, tenía la edad de ustedes, más o menos. Y ahí me la enseñaron, claro, no me la enseñaron con esta idea que yo les traje ahorita, sino un poco más sencillo. Y ahí poco a poco yo la fui trabajando en la universidad, la trabajé full. Y lo que pasa es que ustedes van a ir a segundo año, el año que viene, si Dios quiere. Y ustedes van a empezar a trabajar con una monografía, van a trabajar con una evaluación interna. Y los que no lo vayan a hacer, van a estudiar en la universidad y van a trabajar con tesis, con proyectos de grado. Y todo eso se maneja mucho con el Excel para organizar la información. Y el que no... Ajá, Arianna, cuéntame. Es una herramienta de organización. O sea, como que todo está tan perfecto, tan organizado, que es una herramienta que obviamente te va a servir para cualquier cosa que tú necesites. O sea, aprendes cómo usar y tienes una herramienta de organización excelente para cualquier cosa. Sí. Yo les quiero comentar algo. Por ejemplo, yo tuve una alumna que hizo su tesis. Elio, que si le puede llamar al Tomás, por favor. Ya. Yo tuve una alumna que hizo su tesis sobre... Claro, más o menos vieja la tesis, ¿no? En ese caso, en ese momento estaba en pleno auge el Twitter. Entonces, hizo una tesis sobre... No recuerdo muy bien, pero creo que era relacionado con la aceptación del Twitter a nivel nacional. Fue un poco ambiciosa, les comento. Ella lo hizo con una opción de formularios de Google. No sé si lo han visto. Aquí en el Teams, en Microsoft, tiene su formulario. Bueno, es como especie de una encuesta. Ustedes hacen una encuesta, les dan un enlace y ustedes lo que hacen es que lo comparten por WhatsApp, lo comparten por redes sociales, por correo, donde sea. Entonces, ella creo que estaba en una ciudad en particular y les pidió el favor a todo su grupo de amistad que compartieran. Esto es un buen ejercicio para que hagan, ¿no? O sea, para que lo hagan más adelante. Le pidió a sus amigos que repostearan o reenviaran ese enlace de la encuesta. Entonces, eran sus amigos, luego los amigos de sus amigos. Claro, cuando yo hablo de amigos, también incluyo familiares. Ella incluyó a todos, ¿no? Los amigos de sus amigos, amigos de sus amigos, amigos de sus amigos. Y ella estuvo haciendo eso como un mes, más o menos. Cuando ella revisa la base de datos del formulario, o sea, tenía millones de respuestas y de personas no solamente de la ciudad donde vivía, sino de todo el país. O sea, el alcance que se puede lograr. Al punto que quiero llegar es que esos millones de datos los procesó con Excel. Los manejó. Eso en su tesis, ¿no? Para su tesis. Los manejó con Excel. Pudo sacar una segmentación por ciudad. Una segmentación por edad. Pudo hacer una segmentación por nivel de estudio. Y ahí más o menos pudo hacer su tesis. Y en realidad se ahorró mucho tiempo, mucho dinero, porque les comento que las personas que hacen este tipo de análisis cobran bastante carito. O sea, no es cualquier cosa. Y ustedes ven que, por ejemplo, nosotros trabajamos con una base de datos de 540 observaciones. La de los esteticistas. Y no fue difícil manejarla. O sí fue difícil. ¿Qué creen ustedes? La de los 540 datos. Fue difícil manejarla con el Excel. O sea, estuvo bien. O sea, ahí me dice que estuvo bien. O sea, parece que creo que segunda vez que hizo el Excel me pareció bien. Bien. Entonces, bueno, por eso es que le digo. Ella manejó eso y le fue súper bien. Y la, bueno, la tesis le fue excelente. Tuvo mención publicación en ese momento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean poco a poco. Les comento esto porque ya. ¿Qué pasa con este video que me compartieron? Que hay alumnos que no me han compartido el video. ¿Ok? Y voy a decir esto ahorita. Y yo sé que después que diga esto, ahí se van a poner las pilas para enviarme el video. Yo quiero ponerle una nota a ese video porque la verdad es que se le ve el esfuerzo. Se le ve el compromiso que ustedes tomaron para grabarse. Para narrar. Algunos me hicieron videos de 15 minutos. Otros me hicieron videos cortos. Pero otros, la verdad es que lo hicieron bastante largo y es entendible porque yo no les puse el límite de tiempo. Yo lo que quería ver era el producto final. Que ustedes llegaran hasta el producto final. A mí me encantaron todos los videos. Me encantaron todos los videos. Tal vez hay uno o dos que hay que hacerle algunas observaciones. Y si esas personas lo desean, pueden volver a grabar el video para salir mejor en la calificación. Yo le quiero poner una nota a ese video para este segundo parcial, segunda unidad, como lo quieran ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Leo. Que le pongamos una nota a eso. Ya, buenazo. Entonces, yo le quiero poner una nota para este segundo parcial. Este fin de semana me voy a dedicar a revisar todos esos videos. Y ahí les comento algo para crear la actividad en el Canvas. Y, bueno, me imagino que nadie de aquí borró el video, ¿verdad? Porque si borran el video, el enlace se caduca. ¿Cierto? El video debe estar en su estudio de Canvas. Me imagino. Ajá, está cargado en el estudio. Ya, bueno, entonces voy a revisar eso, voy a chequear, y la semana que viene les comento para decirles que voy a abrir una actividad en el Canvas para que ustedes me compartan el enlace del video, tal cual hicieron como el portafolio, tal cual hicieron como el portafolio, que me pusieron el link, ¿se acuerdan? Así va a ser igualito la actividad de esa grabación del video. La verdad es que así me gustó bastante, me encantó. Y sobre todo lo que me comenta Manuel, Ariana, María Paula, Said, bueno, María Emilia, los pocos que hablaron un poquito sobre esto, ¿no? Es importante que tengamos claros los beneficios que podamos tener con esto y que podemos trabajar diferentes profesiones, o sea, medicina, ingeniería, arquitectura, marketing, dueño de empresa, gerente de ventas, gerente de eventos, o sea, no hay... O sea, para mí si fuera bueno que siga, que continuemos con este tema del Excel. Sí, ¿por qué? Cuéntame, Said, ¿qué tienes en mente? O sea, yo creo que me va a servir mucho porque me interesa así la carrera del tema de negocios, entonces... Ya, buenazo. Sí, sí te voy a tomar el apunte en eso. Ahorita vamos a empezar a trabajar con vectores. No se puede trabajar Excel con vectores, pero en el transcurso del año voy a involucrar un poco más la parte de Excel para que ustedes conozcan a profundidad un poquito más algunas herramientas adicionales y que ustedes terminen este primer año con ese adicional, ese plus, como dicen por ahí. Entonces, bueno, me encantó esto. Este espacio lo quise hacer para ver qué les pareció esto, la idea del Excel. Ya veo que les gustó mucho, que les va a servir. Y como les comenté, vamos a tratar de que es lo que queda de año, incursionar un poquito más con otras herramientas. No hacer lo mismo, sino hacer otras cosas adicionales con el Excel. Es importantísimo eso. Dicho esto, vamos a empezar con nueva unidad. Esto es nuevo contenido, se llama vectores. Creo que ya lo están viendo en física. No estoy muy seguro. Pero ahorita lo vamos a ver en matemática. Los vectores son herramientas matemáticas, de las cuales la física se ampara, las utiliza para explicar algunos fenómenos. Por ejemplo, como es el caso de la velocidad, el caso del desplazamiento. Entonces, ahí más o menos ustedes van viendo cómo se vincula el vector y cómo se trabaja. Pero en sí, ustedes no deben conocer qué es el vector, o cómo es un vector, o los orígenes del vector, o las propiedades de los elementos del vector. Entonces, eso es lo que se quiere ahorita. Vamos a colocar vectores como subtítulos. Vamos a colocar vectores como subtítulos. Y vamos a colocar vectores como subtítulos. Vamos con la definición. Consiste en la porción de segmento Consiste En la porción De segmento Elio, pero creo que ya Hicimos esto ¿Ya copiaron eso? Coméntenme Sí, Elio, ya copiamos La anterior clase Ah, ya, ya, ¿y dónde quedamos exactamente? Coméntenme Representación de vectores, si no estoy mal Ya hicimos Nos quedamos en el vector unitario Ah, buenazo, qué bueno que me dijeron Sé que estábamos empezando apenas con ustedes En el vector unitario, aquí No, puede volver a la anterior, please Yo me quedé en representación de vectores Entonces para copiar luego No, pero Ari, ya eso O sea, chequea la clase grabadita Porque ya la mayoría deberían estar por vector unitario O sea, en representación de vector Hice algunos apuntes aquí ¿Me cachas? Que eso debería estar en la clase Ah, ya, ya Ok Vector unitario ¿Qué hicimos aquí con vector unitario? ¿Qué dijimos? ¿Establecimos lo que era el vector unitario? ¿El I, la J, la K? Sí Ya, buenazo Eh, a ver Por ejemplo, miren esta parte, ¿no? Si yo tengo un vector cualquiera Por ejemplo, el vector BC Y el vector BC tiene coordenadas 3, 4 Si yo la voy a escribir en forma de vector unitario Vector unitario Ok Las voy a colocar como 3I Más 4J Va a ser igual al vector BC Solamente esto es lo que necesito que ustedes hagan La I y la J son los vectores unitarios Son vectores cuyo módulo es 1 Cuya longitud es 1 La I, la J y la K ¿Ya? Longitud es 1 Coloco una log La I y la J Recuerden que nosotros habíamos dicho Que la I le pertenecía a qué coordenada La I A la X A la X Y la J A la Y Ok Y la K, ¿a cuál le pertenece? A la Z Muy bien Perfecto Recuerden eso siempre Aquí tenemos un ejemplo de vector Lo que pasa es que no tiene el nombre No, pero vamos a suponer que el nombre sea W Vector W Las componentes van a ser 3, menos 2, 1 Si yo le expreso como un vector unitario Va a ser 3I Menos 2J Más K ¿Ok? ¿Ya? Entonces quiero que copien Bueno, no sé si ya copiaron este El de las 3 coordenadas ¿Ya lo copiaron? El de las 3 coordenadas No, el de la 1 Ya, copien ese de las 3 coordenadas Perdón, Elio, ¿qué tenemos que copiar? Lo que está en rojo El de las 3 coordenadas de abajo No, la 2 Que sí, juice! Lo que está en rojo Recuerden que estamos en la parte de vector unitario, ¿no? Ok. ¡Listo! ¡Listo, Elio! Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. A ver. Ok. Esto es un resumen de lo que yo les acabo de mencionar. El vector unitario en la dirección del eje X es Y. En la dirección del eje Y es J. Ok. En tres dimensiones, estamos hablando de K. Entonces, quiero que copien este recuadro. Ok. Completo, tal cual como está. No sé qué le pasa a la pizarra digital. Ok. 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 Quítaste? Ok. 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 Gracias. 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 ¿Listo? Me comentan. Gracias. 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 ¿Listo? Un rato más. Gracias. 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 Listo. Eso fue un resumen, básicamente, de todo lo que implica la parte de los vectores unitarios, chicos. Un resumen. Recuerden que esto que ustedes ven aquí, es x, aquí, es y, ¿no? Por eso dice, en dos dimensiones la y, y en tres dimensiones la y va a ser igual. Lo único que tiene longitud uno, recuerden siempre, ¿no? La j con respecto a la y, y aquí vendría siendo la k, con respecto a la z. Ahora bien, por ejemplo, miren el ejemplo uno. Vamos a copiar el ejemplo uno. Todavía no lo vayan a copiar, lo voy primero a solucionar. ¿Ok? Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Dice, escriba, voy a solucionar la A. Dice, escriba, esto es un vector, 6 menos 7, utilizando vectores unitarios. O sea, escriba A igual, no sé qué le pasa a la pizarra ahorita. Un minutico para borrar aquí. Ok. Ok. Escriba A, que sería 6 menos 7, como vector unitario. Sencillamente lo que voy a hacer es colocar 6I menos 7J. Ya. 6I menos 7J. Listo. Ok. Luego la B me dice, escriba menos I más 5K en forma de vector columna. El menos I más 5K es lo mismo que ustedes digan, menos 1 más 5. Porque el menos I se sobreentiende que alante hay un 1. Que es invisible, pero se sobreentiende. ¿Estamos claros cómo sería eso? ¿Alguna duda de esos procedimientos en particular? Coméntenme. 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 Ninguna duda. Todo está muy claro. Entonces vamos a copiar. Ejemplo 1. Copen lo que está ahí. Vamos a copiar lo que está ahí, ya. Gracias. Elio, en la B, ¿por qué no se pone como que el cero de la J en el medio? Lo que pasa es que la… Ah, bueno, sí. Es un buen dato. Tienes toda la razón. No me había percatado. Sí es bueno que ustedes lo tengan claro esto, miren. Así como lo dice la K, recuerden que la K le pertenece a la Z. Como lo escribí, lo que estoy diciendo es, sencillamente, que no hay valor de K, sino que el 5 que puse era J, y ahí está malo. Debería ser menos uno, el cero, muy bien que lo dijo, y ahora vendría siendo el 5. Esto vendría siendo X, esto vendría siendo Y, y esto vendría siendo el valor de Z. Ahí está. Perfecto. ¿Quién fue el que me comentó? ¿Camila? Ajá. Ya, buenas. Ya te voy a… Por esa participación vamos a darte… Vamos a colocarte en la elección de este parcial un punto, ¿ya? Listo con eso, pasamos al siguiente, ¿les parece? Ok. Eso fue un ejemplo de vector unitario. Vamos a colocar ahora como subtítulo, magnitud de un vector. La magnitud es lo mismo que ustedes digan, el módulo. ¿Ya? 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 Magnitud de un vector. ¿Qué viene siendo la magnitud? La magnitud viene siendo sencillamente la distancia, la longitud. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo? ¿Ok? Pero tenemos una fórmula para poder calcularla, que sería esta. Esta si estamos hablando de R2 y esta si estamos hablando de R3. Quiero preguntarles, ¿qué significa R2? ¿Qué significa R3? ¿Qué significa ellos dos? Yo, a ver, R2 es I y J y K es R3. Ya, bien, eso. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer es la magnitud de un vector, es la longitud del vector, lo que les estoy indicando, y copian estos dos recuadros que están aquí. ¿Ok? Es la longitud del vector. Y nosotros, por lo general, lo vamos a establecer así, cuidadito con esto, ¿no? Siempre el vector encerrado entre barras. Siempre. Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ok, listo, chicos. Ok, módulo, ya sabemos, longitud entre lo que vendría siendo el origen y lo que vendría siendo el extremo, ¿ok? Es la longitud exactamente. Ahora bien, vamos a copiar el ejemplo 2 para ya la magnitud de eso. Ok. Copiamos el ejemplo 2. Ejemplo 2 de sobre la magnitud. Ejemplo 2. Sí. Gracias. Ok, listo. Vamos a darle solución. ¿Cuál de los dos ejercicios está en tres dimensiones? Coméntenme. El segundo. El B. Ok. Si yo voy a hallar el módulo de OP, primero voy a utilizar esto. Coloco OP. Ok. Y la fórmula es X cuadrado más Y cuadrado, la raíz de todo eso. De OP, ¿quién es el origen y quién es el extremo, chicos? Coméntenme. ¿Cuál vendría siendo el origen y cuál vendría siendo el origen y cuál vendría siendo el origen? El origen es hoy el extremo de OP. Ok. A ver, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a reemplazar los valores, tal cual como están. Ok. ¿Qué vamos a reemplazar, no? Por ejemplo, módulo de OP. Se le puede decir módulo o magnitud. Disculpen con esto que se va de largo, pero creo que hay problemitos con la pizarra digital. Al módulo de OP. ¿Quién viene siendo X? El primer valor. Menos 5. Coloco menos 5 al cuadrado. ¿Y quién viene siendo Y? El valor del 12 que está ahí. Ok. Entonces lo que voy a colocar es este menos 5. Lo elevo al cuadrado. Luego el más 12. Lo elevo al cuadrado. Y todo eso en una raíz. Ahora, módulo de OP va a ser igual. Menos 5 al cuadrado es 25. ¿Y el 12 al cuadrado cuánto sería? ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Todo eso. Raíz. Módulo de OP. Coloquen todo eso junto a la calculadora. O sea, raíz cuadrada de 25 más 144. 13. Exacto. Sí. Ok. Como el ejercicio no me dio unidades, o sea, no me dijo si eran centímetros, metros, pulgadas, lo dejo así como 13 y le voy a agregar aquí al ladito unidades, o sea, la U de unidades. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Claros con eso? Ok. ¿Y el lío? Vamos con el tercero. Está en tres dimensiones. Sería 3, menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Ok. Ok. Vemos que aquí la X vale 3. la Y es, la Y es menos 2 y la Z es igual a 1. Este vector no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Lo que podemos hacer es que lo trabajemos así sin nombre, sin ningún tipo de problema. Lo que hacemos es trabajarlo directamente con la fórmula. O sea, agarramos el 3, lo elevamos al cuadrado. El menos 2 lo elevamos al cuadrado. El 1 lo elevamos al cuadrado. Y colocamos que esto es igual a la M, que es módulo. ¿Ya? 3 al cuadrado sería 9, más 4, más 1. Voy a borrar por acá para que se vea bien. Más 1. Y la raíz cuadrada de todo eso va a ser igual a M. 9 más 4 serían 13 más 1, 14. Y la raíz cuadrada de 14, ¿cuánto sería? 3,74. 3,74. Ok. Tengo el módulo del A y el módulo del B. ¿Alguna pregunta con esto? O ninguno, todo está muy claro. Por el momento vamos con lo más sencillo que está con vectores. No nos hemos complicado todavía. En realidad el tema de vectores es súper fácil, no es nada complicado. Ok, copia entonces chicos. Ok. 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 ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Voy a dejar de compartir. La próxima semana continuamos un poco con esto, ¿sí? Helio. Dígame. Soy Tomás. Tomo lista, porque si estaba, pero no me salí a la clase, entonces entre la tarde. Voy a descargar justo ahorita la asistencia. Tengo 13 en la llamada. Acabo de descargar el archivo. Ya, Helio, gracias. Se me cuidan. Gracias, Helio. Bien, sí, feliz. Chao, Helio. Chao, Helio. Chao, Helio. Chao.